Cucután no fue ajena a la tragedia por el COVID-19 relacionada específicamente para el sector dedicado a bares, restaurantes y gastrobares. El periodista Alfredo Durán nos presenta un informe completo acerca de esos nueve meses que han padecido estas personas o empresarios. Así eran las noches cucuteñas un año atrás antes de la pandemia y antes de que el virus COVID-19 llegara a Colombia. Por esto, en desarrollo del estado de emergencia aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos y son medidas también para proteger a los más vulnerables. Antes de que el gobierno diera la noticia de que teníamos que cerrar, nosotros nos reunimos y dijimos cerremos este fin de semana para ver si el otro fin de semana no se pone tan malo y ya llevamos nueve meses. Así como estos, en Cúcuta hay varios establecimientos comerciales que debido a la pandemia del COVID-19, a los cierres establecidos por las autoridades y a la falta de algunos recursos para poder impulsar la economía, hoy se encuentran totalmente cerrados. Mientras muchos se reactivan, cosa contraria ha pasado en la plazoleta de comida del Malecón, donde por la falta de agua potable aún no tienen protocolos establecidos y continúan cerrados. Años atrás y naturalmente antes de la pandemia, pues como todos los cucuteños sabemos, es un lugar simbólico de Cúcuta y precisamente la afluencia personal, los visitantes siempre son bastanticos, se pueden decir. En cambio, ahora precisamente contamos con una total soledad por causa de la pandemia. Y nosotros entendemos la situación. Hoy es una alegría que al menos veamos carros. Depresión daba hace dos o tres meses pasar un viernes, un jueves y que estuviera esto desolado. Hoy por lo menos sentimos un ánimo. Y es que estos cuatro kilómetros que recorren el Malecón de Cúcuta, lugar de encuentro preferido por los cucuteños durante el tiempo de pandemia, se convirtió en un lugar de soledad. Que escuchen nuestros ruegos y precisamente nos solucione el problema del agua, o precisamente que nos deje trabajar como veníamos trabajando, trayendo el agua de la casa. Los loteros que nos dejen trabajar. Lo mismo en las autoridades locales y regionales. Les hemos dicho, el problema no es la noche. No vemos cómo piensan que después de las 10 el virus se expande. Como este, son más de mil establecimientos comerciales en el área metropolitana de Cúcuta que claman esa reapertura biosegura y se proyectan en un 2021 para una mejor economía regional. Desde Cúcuta, Alfredo Durán, para Oriente Noticias, estamos informando.